El EAC a la vida marqué, es el agar que quiero someter Me agarro bien duro contra la pared, y a lo oscuro le empiezo a meter Y me dicen Pero que chucha, yo te gasto claro, friend Digo, yo no es que soy la mujer más que mona del mundo Pero si algo me gusta de verdad, yo no quiero mover y decir que porque quieran culiarme Yo tengo que querer culiarme al más, mira la vez pasada, chuchi Hay un amigo de mi novio, mi novio es viceministro pero de vivienda Y yo le meto boom boom batata, y la guía le dicen que soy patata Dicen por ahí que viene el matatán, el papá de los pelaos, el papá del tanzán Dale rompe, que más atrás yo te rompo, rompe, da la vuelta como trompo, rompe Así como el hielo locor, y que la música te llegue a tal Y me dice Pero un amigo de él que es viceministro de comercio e industria Su despacho está debajo del de mi novio Ay a la verga, yo le tenía queso pero suizo Y yo dije así, ni pinga, me lo trague este va Yo me he venido, que había mojado toda la cama Ya la vi, la marqué, ese es la guía al que quiero someter La agarro bien duro contra la pared Y a lo oscuro le empiezo a meter Ya la vi, la marqué, ese es la guía al que quiero someter La agarro bien duro contra la pared Y a lo oscuro le empiezo a meter Y me dice Hace rato yo no me venía con mi novio así Digo yo me venía rico con mi novio Pero no como esta vaina Esta vaina fue una vaina fuera de serie Chucha, yo cuando le empecé a decir al mandy Que soy una puta, soy una perra Dímelo, dímelo Y el man me viene y me agarra por el pelo Y me dice que eres mi puta, eres mi zorra, eres mi perra Ay a la verga, ese mismo hizo la pluma Allá va a mí Maras 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 Yeah Butum LH 2014, 2015 Cry Butum Batam Jajajajaj LH Ya tu sabes One Production Project Aria Icao Velente Lo que se cua Día Ica Día no la emana Black Cross Ya tu sabes Para My Red Yo a Ropi Chales DJ Neo Braaa Los G.I.O Nos fuimos Shere Cruz Cómo dicen Coro Shere Cruz Braaa LH nos fuimos Y me dicen Bum Bum Batam Ay Bum Batam Ay 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 Traje el carro que yo no tengo Butum Batam Yo no lo sé manera Tú ha sabido eso Ha 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 Ay, 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 ay Gracias.